En el video de hoy nos mostraré una guía especial para todas aquellas personas que tienen pensado visitar nuestra hermosa ciudad. Exploraremos juntos 7 lugares impresionantes que no deben perderse en su estancia en esta ciudad de Santiago de Cali. Así que acompáñenme que este video va a estar muy interesante y muy informativo. Número 1. El Barrio San Antonio. El Barrio San Antonio, uno de los más antiguos emblemáticos de Cali, destaca por su arquitectura colonial, rica historia y vibrante vida cultural. El Parque de San Antonio, con su icónica iglesia barroca en la colina, es un monumento arquitectónico muy histórico, con casi tres siglos de antigüedad. Este lugar es el punto de encuentro para residentes y visitantes que buscan disfrutar de la brisa caleña, eventos culturales, conciertos al aire libre y diversas actividades, con una impresionante vista de la ciudad. El Barrio San Antonio es un destino imperdible para quienes desean sumergirse en la cultura y el arte de Cali, ofreciendo una experiencia única que fusiona historia, cultura y un encantador ambiente bohemio. Bueno, esta es la famosa maceta, muy tradicional aquí, en Cali. Tiene punta y le van a poner como un sombrerito. Por eso se llama un entorchado. Con esto, eso. Ay, no, mira. No, yo no sé hacerlo. La intención es lo que vale. Así mismo se hace en los grandes. Vamos a guardar tu recuerdo. Esta es la famosa maceta, muy tradicional, aquí en Cali. Te quedo mejor. Te quedo mejor. Ay, te olito. Te olito muy chiquito. Número 2. El Boulevard del Río. El Boulevard del Río es un parque lineal que se extiende a lo largo de la orilla del río Cali, en el centro histórico de la ciudad, donde podemos ver arquitecturas emblemáticas de la ciudad, como la iglesia de la ermita, el edificio Coltabaco, el puente Ortiz, entre otros. Este sereno y tranquilo paseo peatonal es conocido por combinar armoniosamente la naturaleza con la vida urbana. A lo largo del Boulevard del Río, los visitantes encontrarán áreas verdes bien cuidadas, senderos para caminar y andar en bicicleta, así como zonas de descanso con bancas, además de una buena seguridad. El sonido suave del río y la sombra de los árboles crean un ambiente relajado y agradable, convirtiéndolo en un lugar ideal para pasear, hacer ejercicio o simplemente disfrutar de un momento de tranquilidad. En el Boulevard también suelen presentarse diversas actividades culturales y eventos, además podemos encontrar variedad de restaurantes y cafés, y en ocasiones conciertos al aire libre y festivales, lo que lo hace un lugar con un carácter dinámico y vibrante. Número 3. El Barrio Granada. El Barrio Granada, ubicado en el norte de Cali, es uno de los primeros barrios residenciales de la ciudad, donde aún existen casas con una arquitectura espectacular, que datan de los siglos XIX y XX, muchas de ellas patrimonio de la ciudad y otras convertidas en restaurantes, bares y boutiques de moda. Este barrio destaca como epicentro de la vida nocturna y gastronómica de la ciudad de Cali, atrayendo tanto a locales como a visitantes en busca de experiencias culinarias únicas y un ambiente vibrante. Durante el día, Granada ofrece encantadores cafés, tiendas de diseño y una variada oferta gastronómica que abarca desde platos colombianos tradicionales hasta opciones internacionales. La magia del Barrio Granada se revela por la noche, cuando sus establecimientos se iluminan con luces vibrantes y música animada. La cena nocturna incluye bares con música en vivo, discotecas con ritmos latinos y lugares para bailar salsa, lo que refuerza la reputación de Cali como la capital de la salsa. Número 4. El Gato del Río. El Gato del Río es una de las esculturas más emblemáticas de la ciudad. Está hecha de bronce y fue realizada por el pintor y escultor Hernando Tejada, la cual fue donada a la ciudad. Está instalada en la ribera del río tutelar de la ciudad, el río Cali, en el sector noroeste de la ciudad conocido como Normandía. Junto a la famosa escultura del gato también podemos apreciar las diferentes esculturas de las gatas, llamadas las novias del gato, obra realizada por distintos artistas colombianos. Número 5. El Mirador de Sebastián de Belalcázar. Vamos para la estatua de Sebastián de Belalcázar en este preciso momento. En un sitio muy turístico de la ciudad de Cali. Aquí vienen las parejitas, se sientan aquí en el pastico por aquí. Comparten un rato de intimidad, de amor, de caricias, de cariño. Mandaramos novios, el parchecito perfecto. Era venir aquí a ver la ciudad, tomarse unas cervecitas, unas foticos. El monumento a Sebastián de Belalcázar es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. La estatua fue realizada en bronce fundido por el escultor ibérico Victorio Macho y representa a Belalcázar quien fundó la ciudad en 1536 con la mano derecha señalando al occidente, es decir, hacia el Pacífico. Si te gusta este video, no olvides suscribirte, darle un like y compartirlo. Continuemos. Número 6. El Monumento de Cristo Rey. El Monumento de Cristo Rey es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Cali, el cual ha tenido una gran transformación y adecuación de sus instalaciones y senderos, que han sido remodelados para brindar una mejor experiencia a sus visitantes. Este imponente mirador se eleva a unos 1.440 metros sobre el nivel del mar y ofrece a los visitantes una impresionante vista de la ciudad de Cali y sus alrededores, lo que lo hace un lugar ideal para tomar fotografías y disfrutar de momentos de contemplación. Además de su atractivo turístico, el lugar también tiene un significado religioso para muchos visitantes, ya que la estatua de Cristo Rey representa un símbolo de fe y devoción. Número 7. La Calle del Sabor. Bueno, aquí estamos en la Calle del Sabor, en Cali. Tremendo, la capital de la Salsa es tremenda. Tremendo kilómetro, mirá ahí, mirá ahí. Mucha rumba, mucha rumba. Y el Héctor, un fenómeno también. Cada viernes y sábado, una vibrante multitud se congrega para dar vida a una expresión auténticamente callejera. La reconocida Calle del Sabor, o Calle de la Salsa, en Cali, se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos en el corazón del centro de la ciudad. Situada en la carrera tercera, con Calle 10, esta zona se ha transformado en una especie de discoteca al aire libre, que atrae a cientos de caleños y visitantes cada fin de semana. Esta animada verbena congrega apasionados del género musical de la salsa y otros ritmos latinos, quienes inundan el lugar con una vibrante música. La resonancia de instrumentos y la destreza de bailarines destacan una parte esencial de la rica cultura caleña. Bueno, aquí nos encontramos en la famosa plazoleta de Jairo Varela. Miren, qué bonita, donde están las sompetas. También hay un museo del Grupo Nenshi, que tal vez más adelantico voy a hacer un video de todas esas cosas, de los museos de acá de Cali, para que conozcamos un poquito más de la cultura caleña. Bueno, ahí podemos ver la iglesia La Merced. Bueno, mi gente, yo sé que muchos estarán pensando, sí, faltaron muchísimos lugares más por mostrar. Si me pongo a mostarlos todos, no terminaría nunca porque hay mucha oferta turística aquí en la ciudad. Así que los invito a que todos ustedes ayuden a todos los que están viendo el video en los comentarios y coloquen qué otros lugares podrían visitar aquí en nuestra hermosa ciudad, Santiago de Cali, la capital de la salsa. Así que los invito para que dejen su comentario y los que están viendo el video los lean para que también tengan una buena referencia de todos estos lugares. No siendo más, espero les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, darle like y compartir este video. Será hasta una próxima ocasión. Chiaro las. Chiaro las.